Resumen deportivo del fin de semana que empieza con el fútbol infantil. El domingo en el Polideportivo Pedro Zamora del Club San Miguel. El local se enfrentó ante Phil de Lobos. Le ganó 3 a 1 con goles de Sofía Echeda, Magaly Aramendi y Camila Aramendi. En el segundo encuentro derrotaron a las Piquis de Navarro. 2 a 1 con goles de Sofía Echeda y Abril Torres. La Liga Herense de Fútbol disputó una nueva fecha. En este caso, fecha número 9 de la Zona A. Social e Instituto empataron 1 a 1. Matías Cambra para Social, Edgar Rojas para el Instituto Superior. San Martín le ganó 2 a 0 a Bomberos con goles de Ricardo Rubio y Gabriel Magallanes. Italiana con goles de Leandro Fernández y Lautaro Fernández. Le ganó a Pabellón por 2 a 0. Torneo Argentino Sub-14 en Mar del Plata de hockey organizado por la Confederación Argentina. Participaron Paz Arriegui y Neheli. Martina Moreiras, Paulina Mena, Francisca Alonso y Paz Bevilacqua. El combinado B terminó quinto. La selección A de la Cuenca terminó en el octavo lugar. Deportes de Muco, el equipo que juega Alfredo Ábalos, comenzó la pretemporada con Miguel Ponce como nuevo entrenador del Club del Sur de Chile. Por otra parte, en softball hubo mucha actividad en lo que tiene que ver con los juveniles en el predio Gorki Grana. De Morón, los cadetes ganaron 6 a 0 ante Piranía y 16 a 2 en el marco del torneo sistemático de Asba. Los infantiles ganaron 3 partidos. 12 a 3 ante Morón, 12 a 7 ante Mazzarello A y 9 a 8 ante Mercedes. Ya el domingo, la primera división perdió 2 a 1 contra Morón en los play-off. Play-off que ganó Fénix de la Matanza. Las Heras quedó cuarto. Volei, campeonato Intersef, uno de los dos equipos de General Las Heras que representará al SEF número 80, Fernando Rizzo, en la localidad de Luján, ganó por 25 a 17, 25 a 17 y 25 a 19. Facundo Kennedy está disputando partidos amistosos en España, en Bilbao, ante la selección española y también ante la selección francesa. En Mami Hockey terminó el campeonato regional. El campeón fueron las reinas de Marcos Paz. Segundo, la escuela de Plomer. Tercero, el Club San Miguel. Cuarto, la escuela municipal de Villars. Y quinto, el complejo de Marcos Paz. Cuarta fecha del campeonato de karting de la Cuenca del Salado. Poroto Andrade ganó la final en su categoría. Julián Salgado terminó cuarto. Sebastián Aimo fue tercero y Toto Fernández tuvo que abandonar. La escuela de gimnasia artística Piruetas tuvo un muy buen desempeño en un campeonato en el Centro Cultural Resurgimiento de Villa del Parque, siendo la mejor escuela quedándose con el campeonato. En el fútbol infantil se jugó la anteúltima fecha. La cuarta de las Heras le ganó 2 a 0 a los Naranjos. En sexta ganó 12 a 0. La séptima ganó 1 a 0. La octava cayó 1 a 0. Y la quinta perdió 2 a 0. San Miguel, por su parte, en cuarta, quinta y séptima cayó 2 a 1. La sexta y la octava empataron 1 a 1 y 0 a 0 respectivamente. Por último, 30 kilómetros de Buenos Aires organizado por New Balance con mucha presencia de corredores herenses.